Va, yo no te voy a contar la fácil motivación de que tú eres el mejor Solo tienes que desear con gran determinación y el mundo está a tu favor Hablemos en serio fuera del lugar común, yo solo soy una persona como él o tú Bueno soy psicólogo pero no soy gurú, nomás les voy a platicar de cosas que en algún momento podría servirle si viene la tormenta, diario pasan injusticias, hay que lidiar con ellas Me veo como pacifista, más uso la violencia, solo en una utopía Y poca falta hiciera, cuidar tu propiedad, cuidar a quienes amas Y por mucho que cuides del reloj nadie se escapa, te voy a preguntar algo No sé si lo has pensado, al tipo del espejo alguna vez has procurado No es ideal, la realidad es más siempre Y puedes probar, algo saldrá No es ideal, la realidad es más siempre Y puedes probar, algo saldrá Tras la pantalla clara, se te derrama el alma Luz, vida y ganas, santa vitalidad No siempre causa rechazo estar en una jaula No todo el aprendizaje viene de las maulas Hasta el zorro más astuto puede caer en trampas Tú siempre cuestiona todo lo real Agua incierta, bella, pero nada sólido Mira, escucha, todo lo que no se habló Ten el temple de domar tu corazón La certeza de que no hay ningún dolor Que con tiempo no pueda ser vencido por ti Yo sé que en la vida está cabrón el ser feliz Más hay que vivir pues ya estamos en el mundo Tal vez no hay sentido, más podemos forjar uno No es ideal, la realidad es más siempre Y puedes probar, algo saldrá No es ideal, la realidad es más siempre Y puedes probar, algo saldrá No es ideal, algo saldrá Gracias por ver el video